En este vídeo os vamos a enseñar cómo hacer una sencillísima salsa de caramelo ideal para bañar flanes, tortas, pasteles o helados. Como ingredientes vamos a necesitar 250 gramos de azúcar glass, 150 mililitros de leche, 250 mililitros de nata y 50 gramos de mantequilla. Para cocinarlo necesitaremos también una olla pequeña y una cuchara para remover. Pondremos en la olla la mantequilla, la leche, la nata y el azúcar. Y calentaremos a fuego lento removiendo para que se disuelva el azúcar. Una vez tenemos todos los ingredientes en la olla lo llevaremos a ebullición y lo removeremos durante 10 minutos. Pasado ese tiempo lo retiraremos del fuego y después dejaremos que la salsa se enfríe un poco para que no esté hirviendo. Como paso final extenderemos la salsa de caramelo por encima del flan o del postre que prefiramos. ¡Mmm! ¡Delicioso!